Música Esta vivienda que albergó a su dueña por más de 72 años está a la venta. Pasamos al interior para verla. La entrada principal nos recibe con las características de los años 50. Muebles con figuras geométricas es solo una muestra de lo que nos espera luego. El color dorado nos acompaña a través de la visita a la estancia. También las figuras geométricas pueden verse en los papeles tapiz. En la cocina tenemos una estufa eléctrica Moffat que sigue funcionando sin fallas hasta la actualidad. La sala para desayunar tiene una hermosa decoración y además muy lindas lámparas. Podría ser el mobiliario para alguna película de aquella época. ¿No les parece? La sala del comedor quedará vacía pues los muebles se los lleva la hija de Choice. Así es que tendrán que pensar por ustedes mismos cómo quieren decorarlo. Este es el baño principal. Tiene una mampara y un significativo lavamanos con originales lámparas con forma de candelabro. La habitación principal es muy iluminada y tiene un estilo digno de reyes. Desde aquí accedemos al segundo piso. Tiene sillas forjadas en hierro. Continuamos con los colores dorados y sigue manteniendo el estilo clásico. El dormitorio para visitas es en donde su dueña desplegó todo el gusto por su color favorito. De más está decir cuál es ese color. ¿No es cierto? La mezcla entre la gama de colores marrón y violeta pastel son la combinación perfecta para mantener cada cosa y cada color en su lugar. Comúnmente este piso es conocido como el sótano, pero acondicionado por su dueña está convertido en un cuarto de descanso. Imagínense sentados en el bar o jugando una partida de póker o por qué no, simplemente podrían tenderse en el sillón a tomar una siesta reconfortante después de un día de trabajo agotador. Aquí terminamos con la recorrida por la casa. La fachada nos habla de una casa simple, nada lujosa, pero como se notó al traspasar las puertas, inmediatamente fuimos transportados a un lugar de ensueño. Esta casa pertenece a una humilde costurera y tejedora y a su marido, quienes la adquirieron en el año 1940. A favor de la casa, ubicada en Toronto, Canadá, puedo decir que solo fue remodelada una vez. Pasamos ahora al valor de la casa. Su costo es de 575.000 euros. ¿La compran o dejan pasar esta oportunidad? La compran o dejan pasar esta oportunidad.